¿Ahora sí? Vale. Pues, bueno, lo he dicho, gente. ¡Paa! Aquí estamos porque hemos venido. ¡Me cago en la puta, señores! Vamos a darle a esto caña. Vamos a dar una tontería. Y vamos a darle a esto caña. Cuantas más, mejor, dice. Vale. Sí voy a seguir por donde iba, ¿vale? Lo dejé ahí a media y, en verdad, como bien me dijo Gaby... Muy buenas, Ibe, ¿qué tal? No se ve nada. Hostia, pues yo sí veo, yo cura. A ver si ahora eres tú el que no ve, ¿eh? Mucho cuidadito, ¿eh? Hay que comprarse gafas, tío. ¿No se ve? Mira, ¿cómo que no se ve? Yo estoy viendo. A ver, voy a entrar yo en Twitch. ¡Sí se ve, coño! ¡Sí se ve, hostia! Lo estoy viendo yo aquí en el directo. A ver. ¡Sí se ve, cojones, tío! Que está un poco oscuro. Bueno, venga, pues le doy más claridad. Ahora sí, ¿no? Vale, le doy más claridad a lo que es esto, ¿vale? Un poquito más de brillito. Vamos a ver. Vamos a darle más luminosidad. Por ahí, yo creo que está bien. Ahora sí, dice Ibe. ¡Por fin! Un poco oscuro, ¿no? Vamos a cargar la partida. Bueno, lo que no sé si se oirá bien el juego, pero que sí. A ver, este. Un segundito. Ocultar. 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 Vale. Vale. Vale, yo creo que más o menos se debería. Se debería de oír bien, ¿vale? Eso, eso. Lo que dice el Nightbot. Recuerda que con el Prime se podéis suscribir gratis, ¿eh? Así que sí, tío. Hombre, ¿cómo estamos? Lo dije para que lo sepas ahí, ¿vale? Vamos a abrir el WhatsApp, un segundo. Vale. Esto por aquí. Bueno, chicos. Mañana. Mañana es la noche con Gabriel. Mañana tenemos entrevista, ¿vale? ¿De qué juego le ha dado el sorteo? A ver y ver. Mira, el sorteo es... Mira, mañana tenemos entrevista. Voy a hacer una entrevista, ¿vale? El sábado, ya sabéis, noche de sorteo, de premios, de juegos, que ya lo diremos en la misma, en el mismo sábadito, ¿vale? No voy a decir ya. ¡Vale, vale, que no estamos! Así, ya sabéis. No se pierdan el sábado el programa, que se vaya a perder muchas cositas. Y el domingo, no hago directo, pero me van a hacer una entrevista los de Comando Super NES Perú, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Vamos a cargar la partida. Y el juego, pues ya lo diré. Y, ve, de momento es... Vamos a decirlo así, secreto, ¿vale? ¿Dónde estoy? Que yo me vea. Tenemos que buscar una entrada. Que por aquí no es. Que va a ser aquella puerta de allí, ¿vale? Voy a poner... Lo compré por nostalgia. Gracias, Yokura, tío. Voy a poner en la... Información de... Directo, ¿vale? ¿Por qué no puedo poner aquí? A ver. Un segundo, que no sé por qué me está saliendo hoy todo rarísimo aquí. Vale, esto va a ser... Pantalla completa, ¿no? Yo quiero esto verlo recortado. ¡No! No, 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 no. Sorteo es para los que pillen cofre el mismo sábado, loco. Cuando yo ya diga... Tío, estos son los juegos que van a entrar en el sorteo. O el juego que va a entrar en el sorteo. Entonces, a partir de ahí el que quiera entrar, que compre algún cofre. Si no, pues nada, no pasa nada, ¿vale? Oye, no sé por qué me sale a mí esto aquí y no veo... Lo de editar, bueno, que lo podré editar aquí, supongo yo. Digo yo, pero que vaya putada. Pero bueno, venga. El retro, no, vamos a poner... Hostia, vamos a jugar a la izquierda. Hostia. Ahí está. Hostia, ya ha reservado Play 5, tío. ¿Qué sensación está dado, tío? Okuna, que el otro día hice en directo 61€ de reserva. Un mando extra, Demon's Souls y AC, vaya. 61€ de reserva. ¡Uy! Muchas gracias, muchas gracias por ser hushed. Amigo anónimo. Eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo de Play 5? Eh... Yokura, cuéntame. Municiones ricas. ¡Oh! Escopetita. Espérate, espérate. Aquí vamos a equiparnos las copetitas, ¿vale? ¿Cómo se ha cambiado aquí el... Ya no sé yo aquí cómo se ha cambiado el arma. A ver... ¡Escopeta! Aquí tenemos la escopeta. Eh... Recargar. Vale. Ahí vemos la escopeta, ¿no? ¿Cómo se...? Vale, sí. Y ahora lo que quiero es... Vale, me quedaré. No, 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 sígueme. Y ahora lo que quiero es... La linterna. ¿Tengo otra linterna? No tengo otra linterna. Ah, quería ponerle la escopeta, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Ah! Mira, aquí la tengo, hombre. ¿Cómo estamos? Nos hemos cambiado de personaje. Buenas, Visual Memory. ¿Qué tal? Bienvenido. Me cago en la puta. ¿Cómo estás, tío? Vale, vamos a ver, vamos a ver. Que no me acuerdo ni cómo se cambiaba de personaje, tío. Creo que era hablando con él o cómo era. No, no me acuerdo cómo... Era así. Era así. Y yo no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo para nada, eh. A ver. Vale. Ahí, ahora, ahora, ahora. ¡Maincrap! 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 ¡Gracias, corte! ¡Gracias! A pegar la linterna a la escopeta. Ahí estamos. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, copón. ¿Eh? ¡Maincrap! ¡Maincrap! Vale, aquí se cambiaron personajes. Es que no me acordaba de eso. Hola, super bien. Aquí a punto de acostarme, pero tenía que entrar. Pues muchas gracias, tío, por la visita. Muchas gracias por la visita. Y nada, tío. Mañana hacemos un directito que es una entrevista. Cuando termine la entrevista, si estamos más tiempo y eso, y te apetece charlar con nosotros y eso, pues por aquí estaremos, ¿vale? Mañana es bien, desito. ¿Esto qué coño es, tío? Vamos a ver. Queremos que no me maten los personajes, porque no... A ver qué hay aquí. ¡Un video! ¡Hostia! Pues en este video podremos poner las cintas. Perfecto, a punto. Vale, vale, Visual Memory. ¡Rándalo! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Vale, pues aquí vamos a usar las cintas de video. Que tengo una por aquí. Vamos a ponerla. Usar. ¿Quién es? Es Kenny. Está vivo, hay que encontrarlo. Vale. Ya está, ¿no? Ya no... No hay más nada, ¿no? A ver. Una llave. Ha cogido una llave. ¿Pero qué es esto? Una enfermera. Es la enfermera Wixson. Parece que tiene problemas. Habrá que ir a ver qué pasa. Hostia, ojalá que podamos. Pulsa back. Vale, el mapa está en la sala del comedor. Ojalá que podamos coger a la enfermera como un personaje más y que ella cure a la gente. ¿Lo volviste a empezar? Dicen... No, 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 no. Estoy igual. Lo que pasa es que encontré un camino por aquí y voy a intentarlo por aquí. Si no, pues ya lo empezaré de nuevo, ¿vale? Pero es que es lo que me dijo Gaby, tío. El juego es en verdad corto. Creo que me quedará dos o tres horas de juego, tío. Coño, ¿otra cinta de vídeo? Vamos a ponerla. También aquí. Vamos a intentarlo. Vale, me quedaré en marcha. Vale, cinta de vídeo de vigilancia, asunto 37 y de vigilancia. A ver. Usar. Es un archivo de vídeos de vigilancia. ¿Alguien sale del gimnasio? ¿Alguien le sigue? ¿Ese no es Kenny? Adelante. Esta parte no tiene nada. ¡Alto! El tipo ese... Es Friedman. ¿Qué hace Kenny siguiéndole? ¿Y a dónde va? Ah, un pasadito secreto. ¿Kenny? ¿No le va a seguir ahí abajo? Adelante. Están saliendo. Es Friedman. Cierra la puerta al salir. ¡Qué caralla! ¿Y quién es ese? ¿Pero qué hace? No entiendo nada. Ahora sale otra vez. Parece que tienen prisa. ¡Oh! Los monstruos. De ahí es de donde salen. Es él quien los deja sueltos. Vaya, vaya. En verdad, tío. Bueno, os leo y los cuento. Yokura dice pues... Ah, buenas, Nekomajin. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues como buen pipero que soy, he tragado. Me ha parecido cara para ser inferior a Xbox. Y en cuanto a juegos, solo la he comprado por el Demons de salida, básicamente. Aunque estoy seguro que más adelante Sony sacará sus mega exclusivos. Pero bueno, contento. Sony Forever. Muy bien, tío. Bueno, me alegra por ti. A ver si es una peli porno. No, no. Era una peli porno. ¿Se imagináis? Nekomajin saluda. Pornohav. Pornohav. Corte. Saluda Nekomajin. Ahora mismo dice... Uf, ese Demons Soul Remix se ve muy bueno. Nekomajin, Gave, está embobado. Es que lo mismo que os dije cuando jugué al Dark Souls. Es que a mí me gusta meterme en la historia del juego. Estaba viendo la cinta de video. Esta. La estaba viendo bien porque si se habéis dado cuenta. Nos han mostrado imágenes de lo primero que hicimos. Del chico que estaba jugando al baloncesto. Se metió en el sótano ese. Y lo cogieron los bichos y tal y cual. Entonces me gusta entender la historia y eso. Ragnarol dice... Sí, la verdad que se ve bien. Pero no pago 70 o 80 pagos por un juego que ya me he acabado. Y Anónimo dice... Es cierto. 80 dólares les costará los juegos en Europa. Pues sí. Bueno, no sé si aquí hay algo más. Pues por aquí parece que nada. Voy a cambiar al personaje. Ahí. Aquí ya no queda nada más. Cambio de nuevo el otro. Tengo discos para guardar la partida. Tengo un disco. Pues voy a guardar la partida aquí, eh. Voy a usar el disco, tío. Tenemos dos discos. Vamos a ir siempre. Venga, a ver sobre escribir esta. La primera. La he reservado en game. Tengo un colega que trabaja allí y me ha hecho todo. 50 euros de reserva por la consola. 5 euros por el mando extra. Y 3 por cada juego. Ya está, colega. Se ha guardado todo. Vale. Si tú es lo que quieres, pues yo me alegro un montón por ti, tío. Pregunta. Si muero un personaje y ya no puedo utilizar más. Pues corte. Estoy jugando al juego ahora. O sea que... A mí se me han muerto los personajes y yo he empezado el juego. O sea, he empezado el juego. He cargado la partida porque no... He empezado. Que no quería yo... Hostia. Porque tengo un palo. He cambiado el palo. Pero que no sé realmente si lo podemos revivir. Por eso digo que... Quitarnos, descargarnos. Quiero usar. Porque no puedo equiparme la escopeta. Ahora. Vale, ahora. Que no me ha pasado, ¿vale? Aquí hay una escalera. No podemos usarla, ¿no? Y como no me ha pasado... Pues no te puedo decir. Aquí ya no hay nada más. Vale, aquí ya no hay nada más tampoco. Así que de aquí nos vamos. Tenemos una llave. No sé si será... He abierto el castillo, ¿vale? Oh, oh. Ahí hay una colgada. Ahí hay una... ¿La habéis visto? O sea, un oscuro aquí. Hay una tía borcada, tío. No sé si la veis bien en el stream, tío. Como yo en el stream lo veo chiquitito. ¿La veis? Yo, cura, en cuanto vi cómo se veía Demons... Me corrí y dije... Mañana reservo seguro. Blue... Blue Point. Estoy seguro... Que ha hecho un buen trabajo con este remake. Se ve de cojones. Y era gameplay. Sí, se ve. Bueno, entonces tengo que comprar... Otro sobre el sábado, ¿no? Sí, cuando yo ya diga... Los juegos, ¿vale, Yokura? Ah, mira. Ahora se me la va a mostrar la... O sea, hay un visual en el techo, ¿no? Ya ha muerto, ¿no? Cuando yo diga el primer juego... Yo digo... Bueno, pues este es el primer juego que... Se va a sortear. ¿Qué? ¿Os mola tal y cual? Pues venga, doy vedas... Y entonces ya... Yo ya lo diré. Venga, ya podéis empezar a comprar... Cofrecillos. Sí, los que queráis comprarlo... Y los que no, pues no pasa nada. Hombre, como estamos. Pero eso que... Que sí. ¡Hostia! Eh, por ahí suena otro. ¿Qué hay aquí? El mapa. Tío. Yo necesito curas. Porque están los muñecos super heridos. A cualquier hora cuando tú digas en el directo. Vale, entonces... Los cinco de hoy no... No, no, los cinco de hoy no. Pero los cinco de hoy te sirven si te han salido cartas para el sorteo. Porque no es... A ver si me entiendo yo. No vas a tener más participaciones en el sorteo porque compres más cofres. Las participaciones las da la carta de la participación. Entonces al final, si quieres comprar... ¡Hostia! Si quieres comprar más cofres es con idea de que te pueda salir una participación más. ¿Vale? O alguna carta de robar otra participación a otra persona. O lo que sea. ¿Vale? Mira, aquí hay un... Algo. Así es como entraron las criaturas. No sé si me entiendes, tío. Pero eso. Aquí ya no hay nada más. Vale, aquí ya no hay nada más. Así que nos vamos con este. Tío, pero yo quiero... Aquí hay una puerta. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven! ¡Me mató! ¡Cago en su puta madre! Y otro bicho ahí. Nada, ya cargo la partida. A ver lo que yo os digo. Es que necesito vida. No, no, no. En la carta lo pone bien claro, Javi. Las participaciones se roban. Solo las participaciones extras. ¿Vale? Gaby, la chica de los raids de ayer, te agradeció. Sí, sí, sí. Ella me sigue a mí también y eso. Vale, pues vámonos de nuevo. Venga, cambio el arma. Ahí estamos. Vamos otra vez. A ver si no me matan ahora, tío. Ah, aquí. Hostia, los cinco cofres no salen de trescientas cartas repetidas y de las malas. Hostia, no me jodas. Pues ya sabes, rompe cartas para conseguir otra yogura. Solo dos buenas. Hostia, qué putada, tío. Y eso es que cambié las estadísticas, eh, para que estuviera más... Más sal. Es que en cuanto me dé el bicho el toque, la palmo. Vamos a coger el mapa aquel. Vale. Aquí viene un bicho, ¿no? ¿Ahora no viene? Míralo, míralo. Hostia. ¡Gracias, Nekomajin! Gracias, tío. Muchas gracias. Me cago en la puta. No, otra vez. ¡Otra vez! Otra vez a cargar, tío. Nada. Hasta que no me salga bien a la primera no puedo. Es que tengo que conseguir que sobrevivan los bichos, tío. Si no, no... O sea, los bichos los notan. Dijo, buenas noches. Mañana intento conectarme. Pasar los genios con el bicho. Recordar a Sega. Bueno, Nintendo caca. ¡Hombre, cómo estamos! Oye, te dijeron, no sé si te hablas todavía atajido, Visual Memory. Pero te han dicho algo los compis de tu grupo y eso sobre el directo. Te habrán dicho que soy un cabrón, ¿no? Y que tal y cual. Bueno, voy a romperlas todas. Sí, sí, Yokura, tú vas a conseguir puntos. Las que no te valgan para que las quieres, ¿eh? Sí, sí, no. ¡Ja, ja! Voy a recargarla. Ahí estamos. Quiero llegar a la tía esta que está ahí colgada. A ver... A ver si se puede hacer algo. Se puede coger... ¡Eh! Fuera, bicho. Malo. Vamos a coger el mapa. Eso, ¿eh? Mucha leña, pero le dolió que dijera lo del cartón. Venden mierda y la compras, ¿eh? Que es verdad. Este juego lo va a hacer... ¡Ay! Vale, ha caído, ha caído. La cucaracha voladora, ¿eh? Le dolió que dijera lo del cartón. Venden mierda y la compras. Es que es verdad, tío. Vale, para acá. No veo a la tía colgada, tío. Está volgada. Por la jalera. Cargando. ¡Opa! Ah, me lo matan, me lo matan. No, tío. Es imposible, tío. Y mira. ¡Ah! Pero mira, allí hay bebida. Vale, 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 vale. Entonces, después de esa zona... Podemos coger bebida, tío. Vale, de puta madre. A ver si consigo llegar ahí sin que... Venga, un abrazo, Visual Memory. Sí, yo cura. Dice Anónimo. Dice... Y la de las gracias ya me las da sin cartas. Sí, pero ten en cuenta que en verdad esas cartas, en parte, está pensada para eso. Para que podáis romper alguna carta sin que os duela. Porque imagínate que todas las cartas que salieran te sirvieran para algo, ¿sabes? Pues seguro tú dirías, hostia, si quiero conseguir una carta que no salga en cofres, que dentro de poco crearé otras cartas potentes, ¿vale? Pero que no salgan en cofres, sino que tengas que crearlas tú. Pues entonces, imagínate si no pudieras romper cartas que no sirvieran para nada. Entonces siempre es bueno que haya. Vale. Este está, ¿ok? Ahora aquí sale otro. Ahí al final. Vale, muerto. Cogemos el mapa y subimos para arriba a ver si hay suerte. Porque, a ver, esta puerta... ¿A dónde lleva? Estoy disparando sin ver, en verdad, tío. Vale, aquí hay algo. Pistola con 10 balas. Vale. No necesito, tío. ¡Epa! Voy a tener que subir arriba para eso, tío. A ver, de aquí viene. Vamos a ir a la puerta esta chiquitita que hay aquí. Pestillo. ¡Eh! ¡Ahí atrás! Aquí hay algo. ¡Eh! ¡He cogido una bebida! ¡He cogido una bebida! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Me la tomo! ¡Me la tomo la bebida, eh! Ahí está. Y ahora... Guardo... ¡No! Ahí está. Y ahora guardo la partida, tío. ¿Por qué? Porque vamos a subir para arriba del tirón. ¡Hola, Gaby! ¿Qué tal? Bueno, la jugada de la historia de terror que ha pasado. Pues la he creado de nuevo, no sé. Yo creo que tendrías que bajar el ratio de algunas cartas porque he comprado fácilmente. Y la de juego gratis... No sabes... La bajé el otro día, yo pura, cuando te dije en el... Ya está, colega. Se ha guardado todo. En el... Cacharro este. En el... En el chat. ¿Te acuerdas que te dije? Pues he... Bajado el ratio. Lo que pasa es que evidente... Mátalo, mátalo tú. Mátalo tú. Mátalo tú, tío. Mátalo que está vivo, cabrón. Te mató. Es que gilipollas notas. Nada, nada, cargo la partida. La tengo ahí al lado. La cargo ahí. Es que me he quedado sin bala. ¿Vale? De la escopeta. Me he quedado sin bala y ahora este lo mata. Dispárale. Dispárale que me va a matar a mí, loco. Vamos para arriba, vamos para arriba. No, pero no, 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 no. Ahí tengo que cambiar el arma. Ya la ha cagado. La ha cagado, la ha cagado, tío. Tengo que gestionar eso mejor. Pues ahora lo miro otra vez. Yo cura, la creé el otro día, tío. Qué raro, ¿no? Venga, y ahora aquí. Me marcha, vale. Me quedaré. Venga. Tengo 10 bala aquí, venga. Eso. Ahora recargamos. Y nos vamos. Venga, vámonos. A ver, ahora sí puede ser. Nada. Es que me he dejado ahora el otro muñeco atrás, tío. Me cago en su puta madre. Venga, te la has cagado. Bien, estupendo. Venga. El revólver. Y vámonos para arriba. A ver si ahora podemos entrelos o matarlos, tío. Ahora sí, ¿no? Usa la luz. ¿Cuál era la luz? Ah, es que en este revólver no tengo yo la interna puesta. Ahora, cambiamos a la barra. Chupite por cada vez que vuelvo a cargar la partida, ¿te imaginas? Barra de metal. Venga, vamos a romper esto. Otra bebida. Se la va a tomar el otro, colega. Y ahora, la linterna de buena calidad. No la puedo pegar. Venga, tú esta pistola. La carga. Ahí está. Y ahora, aquel muñeco. ¿Cuál llevo yo ahora? Este, vale. Por favor. Es que está gastando el dinero de la llamada de usted, ¿eh? Muchas gracias, Gaby, tío. De verdad, muchas gracias, tío. A ver. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Suena un bicho, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidado abajo! Otra bebida. Esta para mí. Hombre, ¿cómo estamos? Y aquí hay algo más. ¿Esto qué es? Nada, vámonos. Vámonos por aquí. Uf, como maten ahora después de lo que he hecho, tío. Alúmbrame, tío, que no. ¡Un disco! ¡Guardamos la partida! ¡Del tirón, vamos! Aquí, del tirón. Esa Fermín ya la extrañaba, ¿no? Ya está todo listo. ¡Oh! ¡Kit de primeros auxilios, tío! Bueno, ahora mismo los personajes también, ¿vale? Pero bueno. Ascensor que vas a la cocina de los alumnos. Aparte, me voy a poner la linterna, si no, no veo una mierda, tío. Ya no tengo la linterna. No tengo la escopeta con linterna. Pero no tengo para la escopeta. Carne fría, nada. Nada. Y por aquí fue por donde venimos, ¿no? Aquí hay otra puerta. A ver. Es que tengo que cambiar la pistola, la fuerza, tío. Recargar. A ver ahora. Munición. Hostia, esto que... Este... ¡Ah! ¡No! Otro gordajo. ¡Corre! ¡Corre por tu madre que te va a matar este! Mira, aquí nos encerramos. ¿Esto? Espérate. Vamos a una prueba. ¿Cómo hemos guardado detrás? Quédate ahí. Espérate, la escopeta, la escopeta. No. Bueno, sí. No, lo llevo o no lo llevo. Vamos a poner la escopeta. Nada, nada, me dan, me dan. Vamos, corre, pasa, loco. No pienso... Ahí está la enfermera. Pero hay que matar al pavo este entonces, ¿no? Han matado al George. Ah, al bicho ese hay que matarlo, tío. Uf, a ver cómo matamos al bicho ese, tío. Cargamos la partida. A ver cómo matamos al bicho ese. Ah, pistolazo limpio, tío. A ver, aquí estaba el botequín. No sé si voy a poder matar a ese bichaco, tío. Por aquí no había nada, ¿no? A ver, voy a ver qué hace el botequín. Cuidar de Josh. Josh, ¿quién es? Josh es este, vale. El botequín es cuidar de Josh. Venga, posible. Le doy el botequín. ¿Qué hace? Vaya, estoy como nuevo. Gracias. Vale, que se ha curado el toro. Bueno. Da igual. Vamos a probar, ¿vale? Porque ese jefe no sé yo... ...cómo... ...cómo va a ser, ¿vale? Vale, ahí viene ya. Corre, Josh. ¿Ya está? ¡Cabrón! ¡Ayuda! ¡Matad a esos monstruos! ¡Ya, ya! ¡No vas con ellos! ¡Viene! No pienso abrir hasta que vuelva la luz. ¿Hay más bichos? Una caja de herramientas. Vale, ahora aquí... ¡Ey! ¡Arriba! Venga, interesante. ¿Y esto para qué va a ver? Caja de fusibles, vale. Hay que meter fusibles en algún sitio. No sé dónde... Pero tenemos que ir a algún sitio a meter fusibles, tío. No sé dónde, ¿eh? ¿Puede tener... ...una... ...debería tener mazador? Hostia, pues no sé, tío. Eso de las cartas, ya os digo. Yo es que no... ...lo tengo que mirar... ...yokura, tío. No la destruya. Espérate. Pues espérate, no la destruya todavía. No la destruya. Guárdala y después lo miro, ¿vale? Vale. ¿Aquí? Lo tengo. Seguro que puedo forzarlo. No debería ir a... ¡Ostia puta! Vale. Ahí. Vale, ya, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Luces, tío! Voy a dar un repaso a fondo de todas las cartas. Vale, pues es que ya te digo. Es que como eso tú sabes que lo puse yo el otro día... ...ya lo miraré, ¿vale? Ya te destrabaste, ¿no? Sí, tío, ya. Vamos, llevo un muñeco muerto, ¿eh? Pero... A ver si ahora la enfermera nos cura, tío. ¿Sabes? Vamos a ir por la enfermera. Espero que no haya vichos por el camino. ¿Esto qué es? Eh, no te has mirado para acá. Munición para escopeta. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que no tengo ahora son discos. Pero bueno, ya tenemos luz, tío. En teoría ahora no van a venir bichos. Vámonos. Bueno, en unos sitios hay poca luz, ¿eh? Voy a buscar bien, porque antes con la luz apagada no veía nada. Hostia, ahora se me está durmiendo la pata. ¡Ah! Bueno, era por aquí. A ver. A ver. Vale, y era aquí. Vamos a buscarla por aquí. La puta enfermera. Dice, no pienso salir hasta que no haya luz. A ver ahora. ¡Uf! ¿De dónde he escrito? ¡Ey, soy yo! He buscado a Kenny por todas partes. ¿Kenny? ¿No lo habrá visto por aquí? ¿Kenny? O otro. ¿Qué quiere decir con otro? Ken. Herbert. ¿Herbert? Nunca antes lo sabía soltar. ¿Es Leonard? ¿Es Leonard? Ese Leonard se va a enterar. ¿Quiere salir? No se le puede dar. Está desbarrando. No entiende nada de lo que se le dice. Es demasiado fuerte. Esto dura que ha demasiado tiempo. Vale. Nunca debió. Yo le dije que nunca. Nunca antes lo sabía soltar. Bueno, esto es una hora de descanso. Aquí tenemos un botiquín. No estabas así que te dejo este mensaje, Elizabeth. Espero expresarme con claridad. Esta mañana sorprendí a señor Will, Wesley, o como se llame, saliendo del anfiteatro. Sospecho que fue él quien dejó abierta la cámara intermedia noche. Ese imbécil está poniendo en peligro a todo el mundo. Ya sabes que con la inestabilidad actual no podemos permitirnos el menor riesgo. Debemos hacer algo. Intenta entrar en una conversación con él hoy. Puede que te enteres de más cosas. Herbert. ¿Vale? No sé de qué va el juego porque nunca me da tiempo a entrar en un stream de este juego. Pero te doy una cosa. A ver, mátalos a todos. Ah, es un survival horror. ¿Tú sabes lo que es un survival? Un survival horror. O sea, un juego de supervivencia pero de terror, ¿vale? Que nos dan pocos recursos. Mira, un disco. Un disco y ahí. Vamos a guardar la partida pero ya. Y aquí otro botiquín, ¿no? Que esto lo tendré que partir con la barra. Venga, ponte la barra, loco. No. No se parte, loco. Mira, cloc, cloc. Suena a cabeza hueca. Cloc. Bueno. Un survival. ¿Eh, Gaby? Con el juego de la cosa. Sí, más o menos. ¿Vale? Tenemos unos personajes. Cada uno tiene una habilidad. Y después tenemos unas armas. Ahora supongo. A ver. Bueno, vamos a guardar la partida, ¿vale? Ahí estamos. Ahora supongo que... Ya está todo listo. Nada que forzar por aquí. Vale, nada que forzar. Estoy seguro de que aún queda algo. Y por aquí queda algo. Vale. ¿Qué queda, tío? ¿Qué queda, qué queda? ¿Cuántas veces me hice el enfermo para saltarme las clases? ¿Qué quedará? Está mirando aquí. ¡Oh! La maribela. Esta es la maribela que se pone en las cosas que... ¡Claro, claro! Ya sabéis cuál, ¿no? ¿Pusas back? ¿Pusas back? ¡Claro, claro! ¿Se acordáis, no? Los que visteis la serie el primer día, ya no hay más nada, ¿no? Aún hay algo que hacer aquí. Ah, pues todavía hay algo más. No, pero no salgas, loco. Pa' adentro, pa' adentro. Que todavía hay algo que hacer ahí. Yo de maribela controlo un montón. Sí, ¿no, Javi? Seguro, ¿no? Bueno, lo dicho, chicos. Mañana viernes tenemos entrevista, ¿eh? Por ahora. No sé que el invitado, por lo que sea, no pueda. Pero por ahora he quedado con el chaval. Así que mañana hay entrevista, ¿vale? A ver, compra un pack de 100 berbatín y así te sobra para guardar partidas. Ya te digo, ¿eh? ¿Te imaginas? Que se pudiese, tío. Estoy examinando. ¿Aquí va a ser, no? ¿Esto? No. ¿El qué, tío? Con la... ¡Madre mía! Me asusta más que la carta del susto, tío, en sí, ¿eh? Hostia. Puta. Venga, cinco minutitos. ¡Vámonos! Sí, me joder, paso, tío. Madre mía, ¿eh? Estoy petado, ¿eh? No, no. Con el otro no he hablado. Porque es que como este viernes tenía ya una entrevista concertada. Pues sí, eso lo haré para el otro fin de semana, ¿vale? A ver, con la chavala esta. Manivelas se asemeja. Vale, esto sí, esto es donde... Las manivelas es donde se pone, eso no hay problema. Pero no sé ya... ¿Qué tengo que hacer? Aquí. Es que creo que es con el palo, el palo este romper algo, tío. Me he liado, palo. Ah, vale, estaba riendo del chiste, no lo pillé. Eh... Ah. Es que... Fue bueno, Javi, tío. Maribel ha tenido su gracia, tío. No toques la medicina, el tiempo vuela. Aquí ni nada. Aquí ni nada. Es que yo pienso que es esto, tío. Que se ve ahí un botiquín. ¿Ves? ¿Y esto qué es? Pero no lo puedo coger, tío. ¿Qué te pasa? Para mi anónimo. Venga, pues manda el salón anónimo y te lo... Y tomando tres. Ahora sí. Ahora sí, tío. Un botiquín. Me cago en la puta. Y ya no hay más nada, ¿no? Ahora sí cambio al pavo, al josh, dirá que ya no hay nada, ¿no? Aquí ya no queda nada más. Exactamente, ya no queda nada más. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, pues entonces ahora vamos a ver. Acabo de guardar la partida, o sea que no hay problema. La enfermera... Vale, Yokura, te mando tres. Te mando tres, eh. Ojito, ojito que le puedo tocar a Yokura algo chulo. Este se está... Se está petando para el sábado, eh. Acordarse. Se está petando... A esta cuenta, ¿no, Yokura? A esta de... De Yokura. Hombre, ¿cómo estamos? Digo yo, ¿no? A esta nueva. De Yokura Shift, ¿verdad? Me ignora tengo mellinga. A mí me tienes que hacer una. Te pongo título y todo hablando con un marco, ¿pero a qué te refieres? Ah, una entrevista. Cuando tú quieras, Neko. Hostia puta. Ya lo tienes, Yokura, tío. Cuando tú quieras, solo faltaría. Hola, tío del mazo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Ahora te voy a poner esta pantalla que tiene más luz, ¿vale? Para que se me vea un poco mejor. Nada, yo creo que ya tenemos que seguir para adelante, ¿vale? Para que la enfermera debería de curarnos, ¿verdad, tíos? Estamos en la planta de arriba. Y en la planta de arriba es donde estaba... Pero tenemos que bajar, creo. Y subir desde abajo, que hay un montón de vision. No sé, yo sé por aquí. A ver. No sé si por aquí podremos bajar. Sí. Vale. Ahí están las pavas. ¿Qué pasa, mano de puta? Vale, bueno, estamos aquí. Yo creo que la entrada era para acá. Y ahí subíamos las caderas y no están rotas, ¿eh? Este juego es de PS2, ¿no? De lujo aquí descansando. Es de... Es de... Vale, es de... De la Xbox. Está también PS2, pero bueno. Creo que es aquí la entrada. La magia del ring, yo cura. Vale. ¿Cómo andamos de vida? Vale. Este personaje está bien. El que está un poco tocado es este. Y la tía es esta. Documentos. Planos. Vale. Tenemos que ir al edificio de administración. Pero creo que es la planta de arriba. Y entrando aquí hay un montón de vision. Pero al pavo este le quiero poner un arma. Vamos a ponerle la pipa... Esta que tiene 14 balas. ¿No? No, no tiene 14 balas, tío. La escopeta, la que tenemos... 14 balas. Y de hecho voy a entrar con él, ¿vale? Vamos a probar. Este juego lo tengo pirata, pero no jugué mucho. Si te contase mis aventuras con lo del random en juego. Ya ves. Esto de las gafas está bugueado. Que locura. Vale. Sí, aquí hay un montón de bichos que, bueno... Y lo hay una maquina... Ah, se ha cargado el pavo, tío. No. ¡Jos! ¡Jos! Se la ha cargado. La escalera se ha desplomado. Coño, pero el miedo me ha muerto, ¿no? ¿O qué ha pasado? La escalera se ha desplomado. O sea, tenemos que encontrar la manera... Nada, voy a cargar la partida. Tenemos que encontrar la manera de llegar arriba, no por esa vía, sino por otra. Así que bueno, vamos a... A coger de nuevo esto, ¿vale? Eso es. Aquí ya cogimos esto. La maribela. Vale. Que ahora nos manda... Asarón, comedor, enfermería. A ver si podemos ir por la escalera, entonces. Yo lo tengo original y ahí sigue precintado. No sé qué es peor, dice. Vale, ya me puedo sentar, ¿eh, chicos? ¡Ay! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué delito, dice? Vaya, juegos precintados. Pensé que éramos amigos, Neko. No me da la vida como vosotros. Ja, ja, calla, calla. Tengo el Speeder Sony 4 sin meter en la consola desde que me lo regalaron en Reyes. Solo lo abrí por meterle un código para no sé qué. Y tengo el Kingdom Hearts 3 precintado desde... Uf, quiero llorar. Ahora para que lo abres en vez de un disco dentro haya una polla o algo así, ¿te imaginas? Vale, yo no sé si por aquí... Tiene pestillo. Por aquí no podemos. Por aquí tampoco. Por abajo, desde luego, no. Lo que podríamos hacer es matar al bicho que hay abajo. Vale, por aquí bajamos, pero no... Anda, yo me lo pasé el Speeder más hace poquitísimo y flipé. Y se necomajin. Entonces no me eches cuenta, mamón. Yo me voy a pasar. Ahora sí por Ascensa, ¿no? Venga, pues voy a ir por ahí porque no tengo aquí el... El chupito, ¿vale? Un segundito, voy por ahí. Ya vengo, chicos. Uy. Os dejo... A ver. No, no puedo, coño. Es que me ha salido la pantalla hasta aquí en plan rara, tío. A ver, un segundo. Un segundito, chicos, ¿eh? Ahora me tomo eso. Este... Yokura. Un segundo. Estudio de video. Vale. Es que estoy viendo una cosa, tío. Que no sé por qué esto es así. Ahora. El gestor de anuncio lo quiero quitar. Elemento emergente. Por la ventana emergente. Se me ha bugueado el tema de... De poder cambiar las cosas en el screen, tío. No sé. No veo para poder cambiar las cosas para todo el tema este. Bueno. Ahora... Ahora vengo, ¿eh? Voy a poner cubatilla. Bueno, señores. Aquí ando. Aquí ando. Volvió esta mierda, ¿eh? Lo dejo caer aquí. Por si le interesa a alguien. ¿De qué? Pinta muy chulo, pero tengo que pillarlo con tiempo. Lo dejo caer por si le interesa a nadie. ¿Alguien? Vale. Tienes misión secundaria cuando lo cojas. Cógelo con tiempo. Si lo paso a la principal pierde muchas secundarias. Y te da crees que ya no pude desbloquear. A veces en conchute de Rey de Resident Evil Umbrella Crónicas. Yo sé de hacer las secundarias a tope. Por cierto. Opa. Han puesto en... Ay. Cierro bien esto. Si no, son de la otra mierda. Han puesto gratis en Epic. Entre otros. El de... Este de los ordenadores. El que hackea los ordenadores. La segunda parte, ¿vale? A vuestra salud, chicos. No recuerdo cómo se llama. Ya sabéis cuál es. Ese de los ordenadores. Que tuvo mucha polémica. Ese. El Watt2. Ese. Ragnar. Exactamente. Vamos a ver. Aquí podemos entrar. Tiene echado el pestillo. Nada. Vamos, ¿no? Es que tengo una llave. Encontro una llave. A ver de dónde es la llave. Ah, no, no, no. Lo que tengo en la manivela. La llave ya la he gastado. Vale, vale. También el manager de fútbol. Fútbol. El otro no sé cuál es. Y otro más... Más... Normalito, por decirlo así, ¿no? Más hindi. Más tal. Y esta puerta, ¿dónde va? Se cierra por dentro. Vale. ¿A esta puerta? O esta no es una puerta. La semana que viene ponen el Roger Quaster Ticon 3. Para mí es un... Para Neko. Joder. Como está hoy, yo cura. Venga, pues para Neko. Venga. En cuanto se lo mande, este mando. A ver. Y aquí tenemos esto. Que tenemos unas escaleras. Una puerta aquí que da... Ah, está cerrada. Y ya está. Voy a tocar bajar por esas escaleras. Escaleas. Que ya le he dado toda la vuelta al mapa, ¿no? Creo que sí. Creo que ya le he dado toda la vuelta al mapa. Es que la única forma de subir allí... ¡Ah! ¡Ya está, tío! ¡Claro! Sí. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo por dónde. ¡Carajo! Ya me acuerdo. Vale, yo cura. Muchas gracias, tío. Pues te envío... Yo cura... Bajo... Sí. Ahí tenemos tres colegas, tío. A ver. Vale, había una puerta... Que hay que ver dónde está. Esta es la librería, no. Que daba un pasillo... Y que entrábamos en el baño por donde la primera vez subimos a la tía. ¿Se acordáis? Que se le vio todas las bragas. Pues tenemos que hacer lo mismo. Y la tía es la que tendrá que llevar la manivela. La tía con la manivela. ¿Vale? Hombre, ¿cómo estamos? Así que vamos a ir... Con el muñequito... Este... Y con la tía. Con la... Rubia. Pero ahora la vamos a curar. Porque la rubia creo que estaba mal, ¿verdad? De salud, si no me equivoco. No, la rubia está perfecta. El tema de salud es la morenita. Así que bueno, pues vamos con la rubia. Con los dos que están bien de salud. Yo he jugado al guardo y tengo el uno. El dos no vi nada. Supongo que será igual mejorado. Mira, a mí se me han caído... Que cura, se me han caído las bragas del susto. Mira que se me han caído, dice. Yo me lo pasé bien con el Watt 22. Los coches cómo se manejan. En el uno era terrible. No está el sentido del humor. Bueno, vamos a ver qué puerta era la del pasillo que yo busco, ¿vale? Porque es por aquí abajo, pero no sé si es por este lado. Librería, creo que aquí no es. Vale, está la librería. No, aquí no es. Aquí es donde vinimos... No, aquí no es. Aquí no es. Vale, entonces vamos a seguir buscando. Eh, a escaleras. Espérate que no sé si esta puerta es donde están todos los bichos malos, malosos. Pues si están tenemos que ir, ¿no? Sí, vámonos, 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 media vuelta, vámonos, vámonos. Eso, eh. Ahí no, por ahí prohibido, por ahí prohibido. Sitio del mazo. Mañana hay entrevista incluida, ¿eh? Así que mañana a las once y media, ya sabéis. Todo por aquí, que va a ser una entrevista bastante potentorra. Por aquí. Vale, por aquí. Pero aquí. En el servicio de las tías, ¿vale? Eso es. Y aquí subimos a la pava. ¿Veis? Que se le ve todo. Mira, toma, toma. Y ya estamos en el otro sitio. Ahora cuidadito con los bichos que pueda haber por aquí, ¿eh? Sí, para acá arriba, ven. Que por cierto, deberíamos ponerle a la tía un arma, ¿eh? No es por nada. Hostia, ¿las armas se las que al otro? Bueno, vamos a probar, ¿vale? A ver qué encontramos. Vamos a poner la rueda. ¿Qué era? Por aquí. Le he ido en el culo. Mañana entrevista de lujo. Hola, hombre, ¿cómo estamos? Franklin, ¿qué tal, tío? Aquí es la puta rueda. Usar. ¿Veis? Liberamos aquella puerta. Y ahora esperamos que... Es que no llevo armas la tía. ¿Por qué no nos vamos y cogemos un arma? Ya que hemos hecho esto... O venimos con el pavo. ¿Vale? Con el otro tío. No, con el otro tío no podemos. Porque hay que subir la tía por... Así que vámonos a coger las armas que tiene el otro. Yokura, Fiera, Mastodonte, Seximbo. Gracias, Negomayín, tío. Gracias. Mañana si hay huequito... Ay, ¿por aquí no era? Ah, no, era por esta entonces, ¿no? Si hay huequito para un ratito, cuando acabe, a ver si puedo entrar, que mejoro mi Wi-Fi. Ah, vale, vale, sin problema, tío. No sé si terminaremos la entrevista y ya nos iremos, pero... Si estamos, no te preocupes que... No tiene sentido volver por aquí. Uf. O sea, ahora nos obligan a volver por el otro lado, por lo tanto, los bichos locos. Y estoy con este sin armas y sin nada. O sea, por esta puerta. Uf. ¿Por qué esta está cerrada? ¿Por qué esta está cerrada, tío? Pues se ha bloqueado con la tierra caída. Tenemos que salir por el otro lado y están los bichos locos. Pues vamos a intentar abrir aquella puerta a ver que nos encontramos. Otra no nos queda. Si nos matan, por mala suerte. Por aquí también... Esta también se puede abrir. Ah, no. También se ha caído la tierra. Vaya, hombre. Pues no nos queda más que tirar por ahí. No te preocupes que yo a lo largo del directo 30 minutos. Vaya, pucha, pucha, pucha. Venga. A ver qué hay aquí, chicos. Oh. Oh. Munición. Munición. ¿Esto qué es? No sé qué he cogido. ¿Esto qué es? Estas fotos se hicieron durante la construcción del colegio. Debajo de nosotros hay sótanos por todas partes. Un disquito. ¡Uf! Qué bien me va a venir el disco ese. Esto es un almacén, tío. O sea, hemos cogido la rueda para coger... ...ese disco y este objeto... ...que no sé qué coño es. Rollo de película. Y ese rollo de película que lo tenemos que poner... ...¿dónde? Las taquillas estas no se abren. Tengo cartita para enterrar a Gabel. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Ahora sí se... O sea, se está quejando de que hay que hacer cartas así. De que estas no sirven. Y ahora dice que tiene cartita para enterrar a Gabel, dice. La Yokura ya tengo otras también. ¡Ole, Yokura! Tengo otras también, dice. ¡Ja, ja! Yo tengo tres de esas. Yokura, si alargamos las tres esta mañana. ¡No, no podéis! No podéis. Os cuento por qué. Porque las de alargar... ...sólo se puede usar una de cada en cada directo. Para usar doble... ...tenéis que usar la de por dos. Pero recordad que si usáis las de por dos... ...y tenéis pensado de participar en el sorteo... ...del sábado... ...si queréis una participación más... ...busco a Friedman. No tenéis el por dos. Lo voy a encontrar debajo de estos papeles. La última vez que lo vi, ¿saben? Sí, ¿sabéis dónde está? ¿Dónde lo habéis visto? Estaba en la biblioteca, pero de eso ya hace un rato. ¡Espere! ¿Cree que sabe lo que está pasando? Es posible. ¿Puedo ir con usted? No. ¿Y qué ni? Acabo de descubrir un sótano. Voy a buscarlo ahí abajo. He visto que puedo ir allí por el auditorio, pero no tengo la llave. ¿Podría usted dármela? No debería hacerlo, pero ¿qué más doña? Toma. Gracias. Eh, no se vaya. Llaves de auditorio, ¿eh? Pulsamos back. Y el auditorio está. Vamos a ver el mapa. Vale. Nosotros estamos ahí. Edificio de administración. ¿Dónde coño está el auditorio? Tiene que ser por aquí, pero claro, esto ya lo hemos... No, no... No sé dónde será. Ah, vale, joder. Hace tiempo extra. No, hombre. ¿Tongo un sorteo y no me he enterado? No, no. El sábado, el sábado. Una hora, dice. Sí, pero Yokura, lo que te digo. Hombre, ya verá. Tú ya verás si te conviene para los juegos que se hagan el sorteo. Si no, pues nada. Después, así dice Yokura después. No me toca la de sorteo. O sea, la de juego gratis. Claro, él no quiere participar en los sorteos. Él quiere directamente que le toque un juego. ¡Hombre, cómo estamos! Voy a guardar la partida aquí, ¿vale? Prefiero ir sin disco y tener ya la partida guardada aquí. Ahora solo nos queda salir por aquí, que están todos los bichos del mundo mundial. ¡Corre! ¡Uf! ¡Salí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, lo primero se ha pasado por la cabeza! ¡Lo siento! Mentira, Tonga. No pasa nada, no pasa nada. Doblado y todo, hombre. ¿Cómo estamos? Me he entrado a convencer de ver acá. ¡Hombre! Si he comprado sobre para tener una colección de Steam Gua para allá. ¡Ah, bueno, bueno! Tú sabrás, tú sabrás. Cuando tú veas que estoy... Vale. Las llaves del auditorio. No entiendo bien el mapa del juego. ¿Vale? Con lo cual, me jode bastante porque el auditorio en teoría está... Sala del comedor. Administración, planta baja. Anfiteatro, aquí en el anfiteatro. Vale, tenemos que entrar por la biblioteca. Vale, ok. Pero párate, tío. Ahora va a venir el pavo este conmigo. Vale, te sigo. Venga, ven. La biblioteca, la biblioteca. Para allá, no, para atrás. Para allá. Todos sabemos que el único que va a ir a por el juego... Porque es el único que tiene la carta para participar en Yokura. Se lo va a llevar y... ¡No, no, Nekomajin! Es que se va a pillar un juego todo el que pille sobre. Ya es cuestión de que ustedes veáis si os conviene o no. ¿Sabes? O sea, sobre cofres. Que habrá un sorteo también para solo suscriptores, ¿eh? Que a ver si vais a pensar. Coño, pues soy el suscriptor aquí. No, no, no. Habrá algún sorteo para suscriptores, ¿vale? Pero ya ese de un juego. ¿Vale? Vale, entramos por la biblioteca. O por el aparcamiento también podríamos entrar. Vamos a probar por la biblioteca. ¿Vale? Y para acá. No creo que es aquí. Biblioteca. Vale, yo creo que es para acá, que vamos bien. Entonces, ok, ok, dice. Hay que echarle tres en uno a esa puerta, dice. En más de una, ¿eh? Vale, ahora lo que hay que hacer aquí... Y yo, déjame bajar, coño. Este papel... No se coge, ¿no? Aquí ya estuvimos. Recordad que es cuando vimos al otro loco la primera vez. Yo no sé si aquí había algo. No. Y aquí arriba se tiene que subir a coger algo que hay ahí. Pero esta, la escalera está rota. Pero esta es la puerta, ¿vale? Que tiene echado el pestillo. Creo que esta es la puerta. Bueno, un pestillo. Vale, no iré a ninguna parte. Vale. Un pestillo, no sé yo si se abrirá. A ver. No, es inútil. No, por aquí no es entonces. Ojo. A ver, ¿para dónde tenemos que tirar? Ojo. Porque es que aquí en esta parte de aquí creo que ya no hay más... Más nada. Servicio de mujeres. Esto ya lo examiné en su momento, si no me equivoco. ¿Cómo llamar a los monstruos la atención? Coño, abriendo puertas. Ja, 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 ja. Boys. Hostia. Espérate. Aquí hay otra rendija para ir a otro sitio, tío. Y yo, ¿qué te voy a decir? Te voy a cambiar por la tía. Hombre, esa rendija no la había visto yo, tío. Vamos a ir por la tía. No había visto esa rendija, loco. Vamos a ir por la tía. Vamos a ir por la tía. Tengo que pasarle las cosas a la tía. Con el muñeco, este. Vale. Entonces esto sería así. Le vamos a dar a la tía una pipa. Dar. Y le vamos a dar a la tía de aquí el destornillador. Ah, el destornillador entonces se lo lleva, ¿no? Vale, voy contigo. Eh, no, no, no. A ver. Vale, este destornillador lo lleva. ¿Y la pipa? No la lleva. Dame una pipa. ¿O vamos sin pipa? No, hombre. Dame una pipa, loco. Dios. La escopeta, dale la escopeta. Dar. Ahí está, ahora. ¿Y ahora? Venga, vámonos. Ahora sí. Es que es un poquillo... Yo me imagino que los bichos te atacan porque el sonido de la puerta le jode la cesta. Es cierto, Gabriel. Te tengo que investigar que sé que se puede que cuando alguien tire carta en el comentario que se puede añadir suene con voz en vez de que lo leas. Sí, hay una forma. En mi canal se escucha la voz que lee carta. Sí, eso es que lo... No, no. Lo eliges en el menú. Lo que pasa es que como estoy empezando ahora, tío, voy poco a poco, ¿sabes? Tú puedes poner un sonido para cada carta si quieres también. O sea... No, no. Se tocan las configuraciones, pero lo hace el que... El que... El que hace la carta, vamos, del canal. O sea, eso lo hago yo, ¿sabes? No lo puede hacer cualquiera. Ahora que tenemos la llave del auditorio, vayamos allí. ¡Vale! Ven aquí, sube. Ahora la tía usa el destornillador. ¡Oh! ¡Puta! Súbe, sube y coge todo eso, que hay cositas. Ah, solo había eso. Los gusanitos esos, tío, los locos, ¿eh? Sí, sí, pero digo la colección de cartas por defecto, una voz lee cuando se usa una de cartas. Ah, para mí no me ha salido por defecto. A mí por defecto me salía un sonido que era... O algo así. Y yo después podía elegir... Hay una habitación que no hemos entrado, pero ya hay luz. Así que en teoría... No debería... En teoría, no debería de haber nada. Si hay algo, me doy la vuelta y me voy. Eh, hay algo. Vámonos. Que aquí no nos hace falta entrar por ahora... Bueno, ahí hay un proyector. En el proyector se ponen diapositivas, no se ponen... Ah, nos vamos de aquí. A ver dónde está el auditorio ese, tío. ¿Será una de las puertas que están cerradas por aquí? Ah, nos toca dar vueltas, tío. Si matas a esos gusanos, Gaber, te dan titanitas. ¡Hombre, cómo estamos! Vamos a examinar las puertas, ¿vale? ¿Esto qué es? La puerta está bloqueada con un candado. ¿Será esta la llave? No, aquí no. Por aquí tampoco. Aquí es donde están los bichos, ¿vale? Que ahí no entrar, prohibido, caca. No veo nada, ¿eh? Por esta zona no se ve una mierda, ¿eh? Para aquí hay otra puerta, que esto es una escalera. Para subir y bajar. A levantarse del tirán sin... Vaya el nota, tío. Vaya el nota. A él le gusta verme las abdominales, tío. Madre mía. Vale, ¿esto qué son? ¿Otra escalera? No, esta es otra zona, ¿no? Quiero echarle el pestillo. El pestillo no se abre, ¿no? Con llaves, ¿no? ¡Muana! Y ahora quiere que cante, ¿no? Ahora quiere que cante. Venga, voy por Suki. Un... Segundito. Espérate, voy a tomar ante el cubatilla. Hombre, que eso... Lo primero, lo primero, ¿eh? Vamos por partes. Hombre, ¿cómo estamos? Hombre, ¿cómo estamos? Vamos por partes, vamos por partes. Esto es para vosotros. Y ahora voy por... Por pavo roti, ¿eh? Ya vengo. Bueno, ¿quién ha usado la carta? ¿Eh? De la Suki ha sido Cortes Matri, ¿no? Pues venga. ¡Cortes Matri! Mira, primero te voy a dar un besito. ¡Cortes Matri! ¡Gracias! Para usar la cartita, hombre, ¿cómo estamos? ¡Chimpum! Me voy a decir que he cantado malamente. ¡Cago en la puta! Es que, tío... Hola, Suki, ya te ha ganado el pienso por mañana. Bueno, seguimos. Entrevista a Suki, ¿no? Dice... Vale, aquí hay otra puerta, que es Crash Boom. No sé yo si ahí hemos entrado. Está cerrado, ¿no? Vale, aquí es donde hay un bicho grande, ¿no? Ya está. Ya, ha caído el bicho, ¿eh? Ha caído. Y ahora aquí... Tenemos una bebida. Vale, en este pasillo. ¿No tenemos mapas aquí en la jaula? Creo que tenemos mapas, ¿no? En teoría, por aquí cerca, ¿no? El agua huele raro. ¿No? Y ve, solo viene cuando Suki canta, dice algo mismo. ¡Hostia! ¡Un bate de aluminio, loco! No lo había visto hasta ahora. Una caquilla vacía. Y ve, viene cuando Suki canta. Pero aquí más de uno viene nada más cuando se dice sorteo, ¿eh? Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Ah, mira, eso es como un vasito plástico porque se nos acababan los otros, ¿no? No puedo romper las ventanas esas. A ver, el bate de aluminio. No. El ordenador no funciona. Es que aquí ya he estado yo, pero como... Y no tengo mapas de la zona para ver si estaba. Y esto, aquí es donde cogimos... ¿Ves? Sé que aún queda algo. Aquí tiene que haber algo. Todas nuestras notas. ¿Dónde están estos ordenadores? Jaja, ¿cómo va, Rennerón? Hemos tenido... Hemos tenido la misma mala idea. ¿Vis? Sí, Javier, que sí. A ver, Renner. Anónimo y saludable para toda esa hermosa comunidad de Nintendo. ¡Hombre, claro! Que se van a comprar ahí el juego este por 60 pavos, ¿eh? Emulado. Los tres juegos emulados. Sí, pero es oficial, es oficial. Yo creo que son estos vasitos, ¿eh? Pero no se pueden coger ya, porque ya hemos hecho eso, creo. No me apetece nada encenderlo. Ahora que tenemos la llave del auditorio, vayamos allí. ¿Pero cuál es el auditorio? ¡Puta! Vámonos. ¡La güey, la güey! Va a ir puerta por puerta, tío. Otra cosa no nos queda. Se tuve ganado el sorteo académico. Llevan los estos tres años. Aquí de nada. ¡Eh, aquí! ¡Un mapa, tío! ¡Un mapa! ¡Coño! Ahora sí, veis, ahora sí. ¡Hostia puta, tío! Venga, vamos a seguir buscando. Aquí hay una puerta que no he mirado, que está aquí. Tiene echado el pestillo. Vale, la puedo... La puedo abrir con esto. Nada, tiene echado el pestillo. O sea, que en realidad esa puerta no se puede. Y seguimos para adelante. Ya en esa puerta hemos... O sea, solo nos queda subir la escalera. A la primera planta arriba, que hay una habitación que no hemos entrado. Pero, os recuerdo que arriba hay bichos. Así que arriba tendré que cambiar a pistolita. Vale, me quedo muy bien, vamos. Y si pudiera poner una linterna, que no puedo. Tiene más bebida. ¡Otra bebida, tío! Y aquí, si cambio el bate, hay otro seguro. No, aquí no hay bebida, ¿eh? ¿Eh? ¿Aquí hay otra máquina? ¿Aquí hay otra máquina? ¡Loco! Tiene más bebida, tío. Ah, vamos a subir para arriba. Porque subir para abajo es difícil. Ya me siento. ¡Ay! ¿Se sabe algo de absoluto? Yo no sé nada, tío. No sé nada. Mejora que algún día vuelva, ¿no? Yo qué sé. Yo a él que yo sepa no le he hecho nada, pero no sé. Si le pasará algo directamente con nosotros. No tengo ni idea, tío. ¿Para qué os voy a engañar? Venga, ahí vamos los dos linterna. Eh... Venga. Pasa a mí nadie en esta zona. Ya, ¿no? Vámonos, vámonos. El tío ya está a tocar este, ¿eh? Vale. Ponemos el bate. Ahora con el team me he tomado una bebida, por lo menos, tío. Aquí tenemos otra. Nah, me he tomado una porque está tocaísimo. A ver cómo estoy, porque a lo mejor me conviene más tomarme un botequín, ¿no? No, no, cancelad. Está fatal. Me he tomado un botequín, hombre. Usar. Vaya, estoy como nuevo. Y ahora ponemos la pistola de nuevo. Recargar. Eso es. Me entristece mucho la gente echando pecho por las tres run de Mario y no ver a la gente loca porque sale un Monster Hunter nuevo y exclusivo de Switch. Pues ya ves. Lo de la run lamentable. Encima será número uno en venta. Y ¡Viva Nintendo! Dice yo pura. De chiste, vamos, ya te digo. La cámara fija. Dice Cortex. Pues sí, la cámara fija, tío. Me putea. Esperemos que se haya enojado. Que se haya enojado y que él esté bien. Sí, espero. Yo, la verdad que espero que sea eso. Antes que otra cosa. Vale, vamos a mirar bien esta habitación. Que esto lo vimos. ¿Recordáis? Lo que pasa es que me mataron después. Pero esto ya está hecho. Nada, que sirva, eh. Aún hay algo que hacer aquí. Aquí hay algo que hacer. Así que en teoría tiene que haber algo. ¡Eh! No tengo el código de acceso. ¿Del sexo? La pantalla está rota. No tengo el código de acceso. Dice aquí. Papel de administración. Nada, y el ordenador. Que nos servirá para algo. Pero no sé si aquí en los documentos. Me he equivocado el botón. Aún hay algo que hacer aquí. ¿Ve? Hay algo que hacer aquí. Si aquí en los documentos. No creo que venga nada de aquí. Yo no he visto nada de... Pues yo no quiero que esté enfadado. No sé si se le echa de menos. A mí me cae bien. Ya hambre. Pero que a mí lo ha dicho en el sentido de... De... Que es mejor que esté enfadado. Hostia, la cámara, tío. Tiene la cámara viendo el infinito. Perdona, tío. Yo pensaba que hablabas del juego. A ver. Que sí, tío. Que en verdad... Eso. Que yo prefiero que esté... Enfadado, tío. Aquí hay cosas. Y no había visto esto, eh. Bueno, no hay nada. Que para eso rompo el cristal. Para llamar a los bichos. ¿Y aquí hay otra lata de esta? No, no. Taquillas, taquillas. Nada, nada. Nada, taquillas. Bueno, veo el mapa y ya está, tío. El mapa... ¿Dónde es? Aquí. Aquí ya lo hemos visto todo. O sea, que ya podemos bajar. Aquí no está la... El... El auditorio. Joder, el auditorio, tío. ¿Dónde está el auditorio de mierda, tío? No había entendido... Ah, sí, perdón. No, no, que no vuelva a ocurrir, eh. No, no pasa nada. No pasa nada, sí. Aquí ya nos conocemos, tío. Sabemos, coño, cuando decimos una cosa... Nosotros aquí sabemos de sobra que viniendo de según quién van en un sentido u otro. O sea, no te preocupes por eso, Javi. Vale, bueno, pues vamos por aquí, Classroom. Volvemos a ver el mapa, tío. No me joda que voy a tener anfiteatro. Es que me sale aquí el aparcamiento. Que solo va a ser posible entrando por el otro lado, tío. Uf. Va a ser una jodienda, eh. Porque me vuelo. Era aquí, ¿verdad? Que claro, hay que ir ahí entrando tal como entra. Uf. Todo para adelante. En verdad sería la izquierda, ¿no? Como tengo un disco que he cogido, ¿no? O no, no, no tengo disco. Hostia. Bueno, que lo único que he hecho es examinar esa zona. Es que no sé, tío. No sé. Vámonos, vámonos. Tengo que encontrar la manera de... Es que no sé si voy a poder matar esos bichos, tío. Sin que me perjudiquen. Voy a examinar ante todas las puertas, tío. Es que no sé, la verdad. Aquí hay unas escaleras para arriba. La librería de nuevo, que ya miramos antes. Y a la derecha el aparcamiento. Ojo, aquí. Coño. Hostia, aquí. ¡Caro! Me cago en la puta, tío. ¿Ves? Menos mal. Y al de aparcamiento vamos a la izquierda. O sea, cese para acá. He abierto el pestillo, ¿vale? Oh, disco, disco. Vamos a guardar aquí, que esto es zona nueva. Me da igual que pueda avanzar un poquito, pero... Muy bien, está guardado. Vale. Y vamos a ver, aquí no tengo mapa, ¿verdad? No, aquí lo que tengo que coger es un mapa, que a ver dónde está. A ver, aquí. No. ¡Eh! ¡Cinta adhesiva! Vale, ya puedo poner la linterna esta en otra pipa. Vale. Cuando haga falta. Por ahora no. Vamos a coger la pipa esta, que ya tiene de por sí linterna. ¡Oh! Cinemática. Miren más que he guardado ahí. Aquí va a salir un bicho o algo. ¿No ha envejecido? Es increíble. O sea, que el pavo no ha envejecido nunca. Profesores, durante todo... Vale. ¿Qué tenemos por aquí entonces? Vamos a ver, aquí hay una puerta que viene aquí. Esta no puede parecer nada antiguo, como el propio instituto. ¿Se podrá romper la estatua? No pasa nada. Zonita nueva. Sí, sí, zonita nueva. No, la estatua no se... Y, a ver, pistolita. Escalerita. Vamos a mirar ante lo de abajo. Uf. No hay mapa, ¿no? Vamos a ver. Exploremos el auditorio. Algo para mal. Hay demasiada carne. Sí. No nos separemos. No, no, pues ven, ven. Probando. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Debes que no se termina el juego, Gaby? Ni idea. ¿Dejiste que duraban cuatro horas? Pero se preguntó. ¿Dejiste que duraban cuatro horas saliendo del camino? No sé. Yo, a mí me comentó, Gaby, que la gente se lo terminaba rápido. Y un día mire yo un... Bueno, no lo que había que hacer en el gameplay. Sino que mire un gameplay. Y donde yo me quedé trabado iba por la mitad. Prácticamente del gameplay desnota. Mira, aquí hay algo, tío. Munición para pistola. De puta madre. ¿Esto qué es? Seguridad desactivada. Es un último escotillón. Arriba está cerrado. Vale. Tendremos que ir arriba, abrir el escotillón y después venir aquí. Y aquí hay otra puerta. Los aprendices de actores se cambian antes de salir a escena. Otra puerta. Hostia, le he dado a esa puerta sin querer, ¿eh? Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Ah, vale. Está esta parte de aquí. Nosotros vinimos en verdad por esta. Vamos a examinar. Porque lo que hemos dado es la vuelta así en redondo. Prepárate. Voy a entrar aquí otra vez porque... No sé si lo he examinado todo. Venga, de Comayín. Buenas noches, tío. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar, tío. El decorado usado para Romeo y Julieta. Estos son los decorados construidos en el taller de teatro. Seguridad activada. Ahora él monta carga G. Y de la otra forma que ponía... No se puede mover. No, sí, sí. Yo quiero que se pueda mover. En teoría, yo quiero que se pueda mover, ¿no? Y ahora... Llamamos al monta... Los dedos vienen de abajo. Los dedos vienen de abajo. Vale, bueno. Utilización del monta carga para su seguridad. No olvides desactivar el monta carga después de utilizarlo. El escotillón de arriba está cerrado. Y aquí salimos de nuevo al teatro. No, a la habitación esta. Vale, vale, vale. Que no sé si aquí me he dejado algo. Está en la puerta. Aquí hay un bolso, pero no me voy a preparar. Que eso es el... El gameplay que yo estuve... Bueno, que yo estuve viendo. No vi lo que había que hacer, ¿vale? Pero por los episodios y eso, tío... Lo que yo vi... En teoría, el tío no sabía que había que hacer. Siempre en teoría, ¿vale? Y... ¿Qué te digo yo? Por donde yo me quedé atascado iba ya por la mitad del juego. O sea que... Yo grabé dos episodios. O sea que poco nos debe de faltar. No sé que ahora sea muy difícil o algo. Postes... ¿Esto qué coño es, tío? ¿Lavadoras? No, altavoces, coño. Pero la lavarropas ahí metía. Digo, ¿esto qué es, tío? Cinta adhesiva. Más cinta adhesiva. Venga. Nada, pues aquí ya poco más, ¿no, tío? ¿Qué he cogido aquí? Examinemos un poco porque aquí por las butacas... Ah, mira, aquí en medio. Vale. Mi canal caga. ¡Hostia! Mi canal caga. Mi canal caga. Mi canal caga. Mi canal caga. ¡Qué susto, loco! Mi canal caga. Mi canal caga. Mi canal caga. Muchas gracias, MoisyPlay nuevamente, tío. Por tu segundo mes, tío. De verdad. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo no? Bienvenido, tío. De verdad. Mil gracias, Moisy, tío. Vale. Aquí arriba debe de haber... En alguna parte... ¡Un botiquín! ¡Un botiquín aquí detangado! Mirad. ¡Qué hijo de puta, eh! Mirad cómo está. Justo en el cambio de cámara. Tío. ¿Lo habéis visto? Mirad. ¡Qué puto el botiquín, eh! Nada, pues tiene que ser... Tiene que haber una forma de llegar. Ve como un pasillo. Vaya con el anónimo, tío. Vaya con el anónimo. Venga. Para que no se pierda la costumbre, eh. ¿Veis arriba que hay como un pasillito así de madera? A lo mejor ahí está el proyector. Y ahí es donde hay que poner la... La cinta... Hostia, lo he llenado hasta arriba, loco. La cinta esa del proyector que me he encontrado. ¿Sabes? A vuestra salud, chicos. Ya lo tengo fresquito, tío. No lo veas. ¿Veis que está como una rampleta? Y a lo mejor para este lado tiene otra, ¿no? No, o sea, solo se puede venir de este lado. Gracias, Gaby. Y a tu salud también. Cómo no, tío. Vale, pero entonces ¿qué nos queda por examinar, tío? A ver que yo vea. Este es el auditorio. Nosotros hemos venido por aquí. Vale. Y ahora nos queda subir arriba. Evidentemente. Estos cuadros, tío... Para esto es el cuadro de una monja, ¿verdad? Así como... Pero no, no, no. Mira, ya de cerca se ve que es un viejale. Pero lo negro parecía el de esto de una monja desde aquí. Mirad, ¿veis? La música es espectacular, ¿eh? Ambiente. Vaya susto. Tengo esto muy fuerte, tío. A ver. Un chiste, un chiste. Espérate. Voy a pausar para contaros el chiste, hombre. A ver. ¿Cuál os cuento hoy? Mira. Se rodilla, anónimo. Esto es... Esto es... Chistes de Jaimito. De Jaimito... Hostia, de Jaimito hay un porrón, ¿eh? Los típicos, ¿no? Pero bueno. Os voy a contar uno que tengo que hacer un poco de mímica. Pero bueno, os lo voy a contar. Esto es supuestamente un doctor muy famoso que sale a la luz porque ha conseguido hacer crecer las tetas de las mujeres de una forma automática, ¿vale? Es decir, la mujer va, le ponen dos botoncitos en las axilas y entonces la mujer hace así y crecen sus tetas todo lo que quiere, ¿vale? Entonces una chica pues gasta todos sus ahorros, ¿vale? En ir a ese doctor. La chica no se comía una mierda. Entonces dice, bueno, pues voy a ir allí. Se gastó un dineral. La operan. Y entonces la tía sale al médico y dice, mira, date, dice, date todas las veces que quieres, ve haciendo así y va a ver como tu pecho va aumentando y la tía, como un pollo, pa, pa, pa. Y el pecho, porque cada vez que hacía tía, la tía hacía el pecho, ¿no? Oh, qué contenta estoy, gracias, doctor. Una esteta la tía así. Hace el string en Twitch, sí, 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 Javi. Ya puedo hacer Twitch, ya puedo hacer Twitch y ganar pasta, ¿no? Y entonces pues dice la tía, hostia, pues todos los trenes yo ya. Como no me como una mierda, lo voy a estrenar yo ya. Y coge la tía y cuando va de regreso a casa, coge la busetica, coge el bus, ¿vale? Se monta en el bus, en el autobús, como lo llaméis en vuestro sitio, ¿vale? Y se monta el bus y ve al final un tío así, todo bueno, roto, ¿sabes? Me cago la hostia, que el tío está buenísimo. Pues voy a ir para E, a ver si me lo ligo. Y va la tía para el tío, ¿no? Y empieza a decirle, hola, chicos, ¿qué tal? Nos conocemos de algo. Y dice el tío, hostia, es que no se ve, ¿no? Así, así, con las patas así. Hostia, no sé, como no sea del médico. ¿Sabes? Tenía dos botoncitos ahí también el tío. Hombre, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con el juego, que yo creo que lo hace mejor. Bueno, no sé por qué, pero presiento que Javi arregló intencionalmente el chistro de gafes. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Supongo que esto será para ir a la parte del proyector, la tablita esa. ¡Pero ahí! ¡Hijoputa, me has dado, cabrón! 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 ¡Puto! ¡Oh, qué bonito, eh! Munición de pistola, que de hecho voy a recargar. No me gusta... Eso es. Desde aquí se ve todo el anfiteatro. ¡Hijoputa, cabrón! Padre de control de alimentación. Un proyector de cine. Hay un rollo aquí. Vale. Pues el otro lo ponemos nosotros. Que lo tengo aquí. ¿Será ese el doctor, tío? ¿Qué cagabichos de esos? A saber. O sea, la película no será tú, tío. ¿Qué hace? ¿Se está untando algo? ¿O se ha inyectado algo? Es que no... Venga, Javi, tío. Hasta mañana. Así te vas, tío. Hostia, mira, le ha cambiado la cara, ¿no? ¿O era así de feo? ¿Ya está? ¿Ya? Pues parece que ya, ¿no? Bueno, alguna pista de invitados de mañana. Vi ese tipo en la silla y me acordé de una peli que se llama La silla del diablo. Muy buena. Pues, a ver, te digo, en principio... Es una entrevista doble, ¿vale? Solo digo eso. Bueno, hemos puesto esa proyección. Pero no nos han dado nada nuevo. Con lo cual... Supongo... Que ahora lo que tenemos que buscar es esa... En el mapa. Ahí veis que es anfiteatro y viene como una escalera para abajo. Tendrá que haber algún sitio para... Para bajar, tío. Esa puerta, ¿dónde viene, tío? Porque quizás esté detrás del mostrador la puerta, tío. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, justo ahí, detrás de esa puerta. El mapa de anfiteatro queda por encima del vestuario de actores. Por encima del vestuario de actores. Tenemos que ir y buscar... Pero son conocidos... Hombre, depende de dónde te muevas, Javi. Bueno, entonces tiene que ser para acá. Vale. Estamos aquí. ¿Quién ha echado el pestillo? ¡Ah, vaya por Dios! ¿Pero lo podemos abrir con la ganzúa? No. Joder, tío. Aquí es donde los aprendizadores... Pues ahí seguro que abriendo este pestillo, o no lo sé. Pero tenemos que buscar la forma de bajar, tío. Agave, no dijiste que te hace una entrevista el domingo, ¿no? Sí, sí, lo comenté antes. El domingo... Mira aquí, con la mierda esta, tío. ¿Cómo se sube aquí para...? El escotillón arriba está cerrado. ¿Y cómo lo abrimos, tío? Ahora, coño. Había que darle al botoncito que estaba escondido. El domingo a las... A las 10 de la noche, hora española. Tres en Perú. Tres de la tarde en Perú, si no me equivoco. ¿Vale? Me hacen... ¡Oh, oh! Hostia, ¿qué mierda es eso, tío? Ya me van a matar aquí, ¿verdad? Aquí ha gastado bala. Ha gastado bala como sea. Hostia, jefe feo, ¿eh? Tres de la tarde en Perú. ¡Mierda de gusanos de mierda! ¡Mierda de gusanos de mierda! No tengo más bala, sí, con esta. Ya no tengo más bala, loco. Voy a cambiar pistola de linterna con el tío. Y cambio a la tía, que tiene... La recargo. Y a darle a... Ahí a pleno, tío. ¡Ojo! Vaya guanta asomada al perro. Pero no muere el perro, ¿no? ¡Ojo! ¿Cómo se mata el pavo? ¿Este tío? ¡Ah! Ha dicho la tía. No sé cómo coño se puede matar, tío. Que ha estado todas malas. Tan difícil no creo que sea, ¿no? Se parece que es el jefe de un bicho de la peli. Que pusieron el Netflix hace poco. Pero creo que es el jefe de un bicho de la peli. ¡Shielder se llama la peli! ¡Ni idea, Gaby! ¡Ni idea! Vale, me voy a tener... Vale, espérate. A ver. Me voy a tomar con la tía... ¡Ah! Si es que no tengo más bala, tío. Esto tiene que haber otra forma, tío. No. Ya me he quedado sin bala, tío. Ya solo me queda pasar, tío. Y cambiar el batón. Pero me va a dar por raso. Eh, me da. Duele, dice. No. Pasís no, eh, chicos. ¿Algo hay que hacerle al bicho este? ¿Algo hay que hacerle al bicho este? ¿Cómo que se cubre con la mano? Ni idea. A ver si es que hay que alumbrarlo. Ahora hay que ver todo esto otra vez. Pero bueno. Tampoco es tanto. Para así de... Vale. Vamos primero al anfiteatro. Que es por aquí. Ya como sabemos lo que hay, ¿vale? Lo más importante. Venimos aquí. Bajamos la pantalla. Venimos aquí. Cogimos el bote King. Eso es. Y ese bicho tiene que haber una forma de matarlo. En Divinity o sea un programa que se llama Mi Vida con 300 kilos y más o menos se parece al bicho ese. Hostia, lo he visto. Lo he visto alguna vez, Moi, tío. Por cierto, de verdad, Moi. Gracias por suscribirte de nuevo, tío. Uno, dos, uno, dos, tres. ¿Qué es esto? Hostia, he cogido un tablón. Y un tablón para usarlo. Vale, bueno. A ver el bicho ese cuando lo matemos. Lo matamos aquí. Munición para pistola. Esto desbloqueamos el montacarga. Aquí llamamos al montacarga. Vale. Nos subimos. Estoy haciendo el montacarga. Vale, el escotillón arriba está bloqueado. Muy bien. Vamos por aquí. No es gratis. Son 10 euros que me debemos subir. Ah, perdona, tío. Perdona, perdona. Munición para escopeta. Salimos por aquí. Vale. Ahora vamos por la parte de arriba. Para poner la película. Que no sé si poner la película es necesario. Creo que no. Creo que no. ¿Para qué? Vámonos del tirón al bicho, tío. Quizás sea el umbral con la linterna. No sé, tío. Que se tapa. ¿Cómo se matará el puto bicho ese, tío? ¿Y el tablón para qué es, tío? ¿El tablón será para desbloquear esto? A ver, ¿el tablón? Párate. ¿Tablón? ¿Ves? Usar. Es inútil. ¿Y esta puerta de aquí? Estos son los de colar construidos en el taller de teatro. Ah. Es que una vez que subamos ya peleamos con el bicho. Entonces. Lo he acordado de eso. ¿Cómo puedo matar al bicho ese? Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a subir y ya está. ¿Ya sube, papá? Voy a cambiar a la tía que tiene la escopeta, ¿vale? Vale, ya trae una palanca. Que no se ve desde... Venga, sí. Salir del vídeo, venga. Vale, que te den a ti. Que es una desgracia. A ver, tío. Se cubre con la mano. Pero cuando va a sacar los bichos... Mira, ahora. ¿Veis? A lo mejor hay que dispararle solo... Cuando saca los bichos, tío. ¿Que no? ¿Que es cuando se descubre la cabeza? Yo que sé. Por decir algo, ¿verdad? Que tampoco es que... Es que con la mano no se cubre. No habrá un papel de... Ni idea, tío. A ver. Seguridad activada. ¿Un papel en el recibidor colgado en la pared? ¿O sería el adorno? Un papel en el recibidor. Hostia, ya no me he fijado yo, tío. Pero el tío se cubre. Voy a recargar. Y se ve que se le da en la cabeza. Y parece... Parece que le hace daño. No sé. Solo lo parece, ¿eh? ¿Veis, no? No sé, tío. Es que como no sea así, ya no sé, tío. Me quedan cuatro balas. Parece que sí que le hace pupa. Parece, ¿verdad? ¿Veis? Ya está. Muerto. Era eso, ¿veis? A tomar por culo del bicho. Detrás no hay nada. Fuh. Cualquiera mueve a este tío ahora, ¿eh? Trastero del taller. Vamos a activar esto. Seguridad desactivada, ¿vale? Y ahora podemos bajar por aquí. Lo maté. Bueno, pero estamos aquí donde vimos. En verdad. Tiene que haber un modo de bajar. ¡Ah! Esto que está aquí caído... Con el tablón. Porque mira como el tío mira para abajo. ¿Lo veis? A lo mejor esto lo levantamos con el tablón. ¡Diez minutos! Vaya, con el corte. No, por tablón aquí no es, tío. Por tablón tiene que usarse en un lado, tío. Y este pedazo de papel. Examinar. Ah, este es el papel. Vale. El tablón. ¿Y esta tabla? O sea, esta tabla... No, no subas, hombre. No quería que subieses. Bueno, pero ya el bicho está a muerte. Ya me da igual. Lo que pasa es que no hay nada. No hay voz que pueda con... Me he terminado el Dark Souls. Me va a venir ahora un... Esto es para... Vale. Esto lo que hace es que el montacargas no baje. ¡Ya está! El montacargas se queda arriba. Y nosotros bajamos por la escalera. Y debajo del montacargas tiene que haber hueco para que baje. Seguro. Seguro. ¿No? Los ruidos vienen de abarco. Vale. Y si usamos ahora sí el tablón aquí... Es inútil. No. Esta puta, tío. Pues pensé que era aquí, tío. Si no acaban las ideas, loco. Y si llamamos al montacargas estando arriba y cuando se abran las puertas usamos el tablón para que no se cierre las puertas. Algo así. Vamos a probar. Vamos a ver. Activamos la seguridad, ¿vale? O sea, activamos. Que pueda bajar el montacargas, ¿vale? Eso es. Ahora vamos para abajo. Y el tablón para que no se cierre la puerta, ¿sabes? O sea, ahora hacemos así. Ahí estamos. Y ahora usamos el tablón. ¿Ves? Necesito algo para mantener las rejas. Mira, 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 mira. ¡Hombre, cómo estamos! Ahora sí. Y ahora vamos para arriba. Subimos, pero se cae la reja abierta y mira la escalera. ¡Hombre, cómo estamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pava! Es que me encantan los puzzles en los survival y eso. Me encantan por eso, tío. ¡Oh, oh! ¡Ay, mira! Aquí vienen todos. Ojo, no he puesto la película, ¿eh? Esa que puse antes no la he puesto. ¡Oh, se cae! ¡Oh! Se ha cargado la chica, ¿no? No puede ser. Ashley está muerta. Ashley está muerta. Y ahora estamos atrapados. ¡Vamos a morir todos! Ashley... A ver... Hostia, ya Ashley no está con nosotros, tío. Pero es inevitable, ¿no? O sea... Bueno, pues aquí tenemos un disco. Aquí tenemos un botiquín. Balas. Otra linterna. Guarda partida. Sí, sí. Fue solo un rasguño. Es por la chica, ¿no? Y aquí es para coger al pavo, ¿no? Vale. Y por aquí nada. Sí, vamos a guardar. Vamos a guardar la partida, ¿vale? Uy, ya le iba a dar yo a cargar, ¿eh? Fail, que me ha pasado más de una vez. Fíjate, si me pasa esto en este juego, imaginaos con los 6 Staves, que es nada más pulsar dos botones, un botón. Meto la gamba, pero vamos. Está guardado. Vale, está guardado. Rollo de alambre. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Espérate, voy a recargar el arma, ¿vale? Ahí está. Escuchad los gritos, tío. Vale, por aquí tiene que haber algo. Ay, ¿por qué disparo? Mira, 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 mira. Una bebidita. Están gritando por la web. Vamos, aquí hay luz. Aquí en teoría no sale nada. Otra puerta. Oh, oh. Vamos a ir para acá, que hay más luz, parece. Esto es una especie de laberinto ya, ¿no? Bien, a la última puerta. Oh, escaleras para abajo. Hostia puta, han muerto. ¿Aquí qué hay? 18 de enero de 1903. Leonard parece haber tolerado el tratamiento bastante bien. No hay síntomas especiales. 24 de marzo del 1903, el mismo año. Pasados unos días tenía la piel cubierta de melanoma. No hay demasiada metástasis en los tumores, pero su gran número está provocando un empeoramiento del estado general. 30 de marzo, la hipersensibilidad de la piel a la radiación UV, o UV, pequeña. Y las primeras lesiones resultantes son parecidas al seroderma pigmentonsum, una enfermedad hereditaria. Esta enfermedad la provoca una mutación del gen que protege de los cánceres de piel, pero en teoría es una enfermedad hereditaria. 18 de abril, a partir de hoy, Leonard se protegerá del sol, pero el daño ya está hecho. Los rayos de luz han provocado una reacción aguda en el gen de la mortifilia insertado en su sistema. No previmos esto porque nuestros conejillos de indias anteriores se quedaron en sus jaulas. Actualmente, toda la superficie cutánea de Leonard está sufriendo profundas mutaciones. 25 de mayo, las mutaciones parecen haberse ralentizado. Con todo, son impresionantes y me pregunto cómo puede sobrevivir en ese estado. Las heridas se han convertido en costras, que parece que perdurarán, como la corteza de un árbol. Los daños en la estructura ósea y el metabolismo parecen irreversibles. Los lóbulos temporales y las extremidades superiores son las partes más afectadas. 30 de junio, su estado se ha estabilizado. Me preocupa tanto su estado mental como la apariencia que ha adoptado. Si es que aún podemos hablar de apariencia humana en este caso. La única esperanza de cura para él ahora es que consigamos nuevos conejillos de indias que hayan sufrido lo mismo. Para aprobar una terapia destinada a erradicar el gen y devolver al paciente a su estado inicial. Y el 24 de septiembre del 26, ojo que aquí estamos en 1904 y aquí en el 26, esta investigación es muy larga. Yo no viviré lo bastante para alcanzar mi objetivo. A menos que me inyecte el tratamiento y permanezca lejos de la luz del sol hasta que se descubra el suero. O sea, que el que hace la investigación, el Bersmer este o como se llame, seguro que quería saber qué pasaba y se inyectó eso para ser, digamos, más eterno. ¿No? Cuidado con el bicho de la mesa que se pega con el tras espacial. Ya va a ver tú, sí, como el alien. Esto no parece muy católico. ¡Hostia, aquí hay uno de pie! ¡Hijo puta! Os lo juro que no lo había visto, ¿eh? Estaba en nota ahí de Strangie. Vale, bueno, en esta puerta lo que hay es el bicho este. Pero esto... A ver... Botiquín, ¿vale? Una mesa de operaciones, me da escalofríos. Pero no hay nada para activar ni nada. Aquí parece que hay un botón. Pero no se puede hacer nada. Y aquí hay como unas palanquitas a este lado. Y tampoco se puede hacer nada. Y antes de seguir el directo, de verdad, quería agradecer... A GabiKizanteX, a Anónimo, González, a Cortex, a Jagger23, a JoshFalso, a MoisyPlay, a Ryoskus y a Yokura, que estáis por ahí, ¿vale? A estas horas. Por aquí es que no veo... Diría que esta puerta no se abre manualmente. Vale. Bueno, vámonos. Y vamos a investigar la... Vamos ahora de adelante para atrás, vamos. O sea, del final para atrás. Esto ya está. A ver si por aquí habrá gente. Vamos ahora a la siguiente puerta, que es esta. Son como salas, ¿no? De investigaciones o algo así, ¿verdad? Suena alguien llorando, ¿eh? En la jaula, mira, hay una tía. No, no es una tía, es un bicho. ¡Eh! Esto se empuja. Esto se empuja, mirad. Y hay algo ahí debajo, ¿no? La tía también puede ayudar un poquito solo, ¿eh? Solo un poquito. Una escopeta, tío. Pero lo que pasa es que hay poca munición de escopeta. Voy a seguir con el tío con la... ¿Y esto qué es? De aquí saldrá una vagoneta o algo. Mirad los raíles. Y aquí hay algo también. Si estás leyendo esta carta, es probable que Herbert Firman te haya encerrado. Aquí dentro. Yo no puedo salir. Pero puede que tú tengas más suerte que yo. Me temo que pronto serviré de conejillo de indias, como el resto de alumnos. Si consigues salir, he reunido en una caja fuerte oculta en el dormitorio. ¿Se acordáis la caja fuerte que ponía? Creo, ¿eh? Todas las pruebas necesarias para acabar con Firman. Está en... Bueno, aquí podrán entrar aquí. Me creé que iba a poner un número, pero no. No ha puesto ningún número. Buenas, Eslales. ¿Qué tal? Esta es de la Xbox clásica. Ahí, mirad. Ahí hay un bicho. Que va a salir de la puerta. Ah, no, le hemos hecho la luz. Mira, 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 mira. Ha muerto, ha muerto. No, es más grande. Su puta madre. Hostia puta. ¡Hombre, ¿cómo estamos? Vale. No, no me digas que se ha cargado la tía, loco. ¡Sale! ¡Qué coraje! Pues lo hemos matado, tío. A ver, a ver qué hay aquí. Y aquí, para colmo, hay una granada. Bueno, y si seguimos la tía, por culo, tío. Hostia, tío. Pues no lo he matado por poco, tío. Dan Fardos de Tiro. Quizás si me hubiese puesto la escopeta con el pavo. Vamos, vamos a cargar. Vamos a cargar de nuevo, ¿vale? ¿Qué tiempo llevo? Venga, me quedan cuatro minutos. Da miedo esto tan de noche. Venga, y vámonos. Me voy a cargar esto. Ya sabemos dónde tenemos que ir. O sea que sin problema. Y me pongo la escopeta con el pavo. Y disparamos entre la tía y yo. Venga. Ya vamos derechos. Aquí salen dos pavitos. Nos los cargamos. Vale. Perfecto. Vamos para acá. Abrimos esto. Da miedo, da miedo. Bueno, en vez de para allá... Bueno, podemos ir para acá para asaminar ya. A ver qué hay. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí hay otra puerta, tío. Echado el pestillo. Para asaminar, ¿no? Ya como vemos la partida guardada allá atrás ya vemos que nos conviene. Mira, aquí hay un pavo. Vale, ¿y para acá? Para asaminar. Está cerrada, vale. Vamos por aquí. Vale, pues mira. Escopeta. Más municiones para escopeta. De puta madre, tío. Venga, pues ya está. Ya sabemos. Vamos del tirón al bicho. ¿Sabes? Vamos a la última puerta. Que ahí está la escopeta, si no me equivoco. Empujando las cosas y eso. No, en el otro, ¿no era? No, sí, en el otro estaba. Pero aquí está esto. Que matamos al pavo aquí. Ya está. Cogemos el botiquín. Vale, cogemos por aquí la nota esta que ya la hemos leído. Por aquí no hay nada. Pensé que por aquí había algo. Esta puerta no se puede abrir. Esta no se puede abrir. Esto lo examinamos ya. Vamos para allá. Así pudo matarlo, tío. Sin que me dé. ¿Sabes? Sin que le dé a la tía, me refiero, ¿vale? Entonces, vamos a coger la escopeta. Le voy a decir a la tía que se quede ahí. Vale, esto. Tiene echado el pestillo, ¿vale? Venga, esta la empujamos. Vale, cojo la escopeta. Eso es. Me la equipo. Aquí. Pero le voy a pegar una linterna. ¿Cómo es, tío? No puedo pegarla. Ah, porque tengo que usar la cinta, ¿no? Adhesiva. Ahí está la cinta. No puedo, tío. Para tomar por culo. La escopeta sin... Y ahora cambio a la tía para recargarle la suya, ¿sabes? Eso es. Y ahora entramos aquí. Vale, la tía está un pelín herida, pero no creo que... De hecho, voy a coger a la tía. Vamos a ver. Tenemos que empujar esto. No puede la tía bien. Vamos a coger pavo, hombre. Seso débil, seso débil, tío. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. A ver, mira. Si voy a entrar con la tía, pero al pavo le voy a decir... Que se quede aquí, ¿vale? Ayúdame es así, ¿no? Vale, porque se queda aquí por ahora. Cojo esto, que son balas de escopeta. Ah, no. Esto era esto, vale. Que ya no me he leído. El tío se va a quedar ahí, ¿no? Y ahora va a salir la cinemática esa. Yo tengo que salir por ahí como pueda. Vale, venga. Saltamos la cinemática. Vale. Otra vez, tío. Nada, como te enganche, te mata, tío. A tomar por culo. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente directo que sigamos el juego, pues trataremos de darle caña, ¿vale? Así que lo he dicho, chicos. Que muchísimas gracias por haber estado, ¿vale? Ya a ver, que directo 10 minutillos, ¿eh? Porque yo termino a dos horas, más o menos. Así que, tío. Lo que os digo siempre. Ahora es mil gracias por todo. De verdad. Mil, mil, mil millones de gracias. Venga, muy buenas noches y nos vemos en el siguiente directo. Venga, cuídense. Chaito.